El presidente de la República, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia habrían sostenido una discusión minutos antes de la inauguración de la tercera cumbre ASPA. Durante la transmisión del evento, las cámaras captaron cómo el jefe de Estado trataba de explicarle algo a la primera dama. En ello se observa una breve conversación entre ambos. Pocos segundos después, Heredia le dio la espalda al mandatario y avanza unos pasos. Aparentemente la discusión no pasó a mayores, puesto la pareja presidencial recibió muy sonriente a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y posan para las cámaras. Posteriormente se retiran. Gracias.